Wow. Esa palabra es una expresión que se utiliza para demostrar asombro. Wow. También es una de las palabras que más me escuchan decir en mis reviews y videos. Y esta semana que acaba de pasar, camaradas, fue una semana wow. Realmente fue una semana wow la que acaba de pasar, camaradas. Por primera vez en más de 50 años de historia de guerra en Colombia, se logró un acuerdo bilateral de cese al fuego entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. La guerrilla que ha estado activa por más tiempo en el mundo, no en Colombia. En el mundo, es la guerrilla de más larga duración del planeta. Por primera vez se ha logrado un acuerdo de cese al fuego bilateral. Inglaterra votó que sí al Brexit y aparentemente ahora los británicos van a salir de la Unión Europea. Y yo, camaradas, conseguí más de 30.000 suscriptores en Facebook y más de 1.000 suscriptores en Instagram. Lo cual es un gran, gran logro para mí, considerando que todo esto comenzó como una especie de broma interna. Una vez un amigo me dijo que por qué carajos no le enseñaba a manejar motocicleta en mi freewind. Y le dije, no, no, qué pena, usted mi motocicleta no la va a tocar. Más fácil le hago un video enseñándole y lo subo a YouTube y me dijo, uy, dale, de una, yo me lo veo. Busqué si habían videos similares. No encontré ni uno solo en español en ese momento. Aunque sí encontré muchos en inglés y dije, ¿por qué carajos no hay nadie que haya hecho esto? Y yo dije, ¿por qué no? Nadie lo ha hecho, sería divertido e interesante, hagámoslo. Tomé mi casco, desarmé la mitad del casco, le coloqué una cámara. Olvídense que para esa época no existía ni siquiera GoPro y si existía yo no tenía idea. Pero no conocía ninguna cámara de acción. Y lo que hice fue que tomé una Sony Vloggy rosada y la metí dentro de mi casco como pude. La amarré con amarras plásticas y la sellé con silicona. Y solamente con eso y mi entera voluntad, grabé ese video. Y de repente la gente comenzó a verlo y comenzó a verlo y comenzó a verlo y comenzó a verlo. Y nunca, 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 nunca me imaginé cuando subí ese primer video, llegar al punto en el que estoy ahora. Cuando el video comenzó a tener vistas, realmente yo dije, no, esto va a ser algo X, que la gente va a ver unas 100 o 200 veces y ahí va a parar. Y cuando la gente lo había visto 100 veces, dije, no, este, la gente lo va a ver mil veces y ese video va a quedar olvidado en la internet. Y de repente la gente comenzó a suscribirse y a suscribirse y a pedir más contenido y a decirme, oye, qué chévere es esto. Y desde el primer momento en el que comenzaron a suscribirse hasta el día de hoy no ha parado y ha crecido y ha crecido el canal. Y realmente todo es gracias a ustedes, a ustedes que me han apoyado, que han tenido fe en el contenido que hago, que les gusta lo que hago y que me siguen apoyando y que me siguen motivando para hacer más cosas. Entonces, realmente es genial, es maravilloso. No hay ninguna otra palabra para describirlo porque me quedaría corto en palabras, es maravilloso. Entonces, básicamente, camaradas, quiero agradecerles mucho por estos 30.000 suscriptores. Yo sé que van a ser más, quiero que sean más. Es uno de mis planes que sean más, pero eso no se los voy a contar todavía. Porque realmente siento que tengo que aprovechar esta oportunidad que ustedes me están dando para lograr expandir más la cultura motera. No solamente expandir la cultura motera de, hey, salgan a andar en moto, sino lo que siempre les digo, salgan a andar en moto con cuidado, protegidos, haciéndolo de la manera que se debe hacer, porque esto es delicioso. Realmente andar en moto es una experiencia liberadora y a ustedes les va a fascinar, camaradas. Bueno, realmente no era mucho más, no es nada más. Simplemente agradecerles por todo el apoyo que me han dado en todo este tiempo. Muchas gracias, camaradas, ha sido magnífico. Magnífico. Como siempre, camaradas, muchas gracias por ver estos videos. He sido Lagarta X3. Miren, hablando de lo maravilloso que es andar en moto, imagínense eso. ¿Qué moto es esa? ¿Una Invicta? Sí, eso es una onda Invicta con una bicicleta montada atrás en el rack trasero. Las motos nunca dejan de sorprenderme. Como siempre, camaradas, he sido Lagarta X3. Quiero agradecerles mucho por todo y desearles una muy buena noche, tarde, madrugada, trasnochada, lo que sea que estén teniendo. Buen rodar y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, camaradas.